Resumen informativo, Net Noticias. Bienvenido a esta cápsula informativa. Orden alcalde reingeniería de semáforos en la ciudad. El presidente municipal, Javier González Móquen, declaró que ha percibido que la ciudad tiene demasiados semáforos, por lo que ordenó un estudio para proceder a una reingeniería de la movilidad de esta urbe fronteriza. Dijo que la existencia de tantos controladores vehiculares entorpece el flujo de unidades en la ciudad, por lo que ya tomó cortas en el asunto. Dijo que para ello se apoya en el Departamento de Ingeniería del municipio de Chihuahua para la elaboración de dicho estudio, el cual aseguró está próximo a terminar. Denuncia directora de Ich Mujer en Chihuahua, agresión por parte del secretario. Ema Saldaña, directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, asistió a la Secretaría de la Contraloría para presentar su denuncia en contra del secretario de Desarrollo Social de Gobierno del Estado, José Luis García Rodríguez, señalando haber recibido maltratos y confrontaciones por parte del funcionario. Dentro del proceso de entrega del documento correspondiente, comentó, si me da miedo, soy humana y la verdad, todos estos procesos son estresantes y la verdad estoy como cualquier víctima, denuncio o no denuncio, pero entendí que si me quedo callada no voy a lograr un cambio, por eso me animé a denunciar este tipo de actos, así lo declaró. Miguel Ángel Mancera plantea prohibir matrimonios de menores de edad. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, adelantó que enviará a la Asamblea Legislativa una iniciativa para que se prohíba el matrimonio de menores de 18 años de edad, en cumplimiento con la recomendación de ONU Mujeres para contrarrestar la violencia, sobre todo contra la mujer, al dar el banderazo de salida a 50 camiones de la Red de Transporte Público RTP, Atenea, destinado solo para mujeres. Mancera Espinosa comentó que esta decisión forma parte del memorándum de entendimiento que se tiene con la Organización de las Naciones Unidas para impulsar acciones de respeto a los derechos de las mujeres. Descarrilamiento de tren en California a causa decenas de heridos. Un deslave causado por las intensas lluvias provocó que un tren en el norte de California descarrilara, dejando un saldo de decenas de heridos, reportaron autoridades locales. Las intensas lluvias de los últimos días provocaron el ablandamiento de la tierra que derivó en el descarrilamiento, confirmaron voceros de Union Pacific Railroad, propietaria de los trenes comunitarios. El tren, conocido como Alamon Corridor Express o el tren AC, viajaba en su recorrido entre Fremont y Pleasanton para después, o poco después de las 19.15 horas, la noche de este lunes, cuando impactó con un árbol que había caído a los rieles. Hasta aquí con la información, muchas gracias, continúe con nosotros.